Desde la Plaza Argentina hasta la vía 6 de diciembre, la avenida de Los Chiris en el norte de la capital será repavimentada en su totalidad. Los trabajos se ejecutarán en diferentes jornadas, unas en el día, otras en la noche. Todo dependerá de las condiciones climáticas y la incidencia de la movilidad en el sector. Este jueves y viernes se avanzará con la obra en el carril central de la zona de estacionamiento. Algunas plazas de estacionamiento de la avenida de Los Chiris están suspendidas temporalmente mientras se efectúa la rehabilitación de la vía. Los usuarios de este eje vial por el que circulan más de 100 mil vehículos diarios coinciden en la necesidad de la obra. Sin embargo, solicitan un adecuado plan de tránsito vehicular. Esto sí me parece positivo de que se arreglen las calles. Lo único que solicitaría es que lo arreglen, lo hagan de una manera organizada. Que nos avisen a los conductores cuándo van a hacer el trabajo. Si bien son muy buenos para la ciudad, pero si es que no hay la información suficiente, pueden generar congestiones. Las labores de repavimentación de esta avenida durarán tres meses. Para Vecinos en TV, Anaís Estrada.